Con ritmo empezamos Ajá, malcito suena mi banda Ajá, malcito también te lo ando Fuerza, destino La nueva Pasión, pasión Remosocito querido Todo se termina como comenzó Solo cambiamos sola por adiós Y yo cargando todas tus maletas No me dejes nada por favor Llévate todo a mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? El desamor y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dile Si vas a volver algún día Si entero te doy por perdida Si mando de un golpe de amor Dime Si dejo una luz encendida En algún rincón en mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mando de un golpe de amor El desamor y la traición Me duele más que tu silencio Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime Dime Si vas a volver algún día Si entero te doy por perdida Si mando de un golpe de amor Dime Dime Si dejo una luz encendida Si en algún rincón en mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mando de un golpe de amor Dime por favor Si mando de un golpe de amor Gracias, mi imagínica, sabio Y mi querido Santiago, te espero ¡Eh! Y otra vez Con fuerte y estilo La nueva Pasión Venosa, la marca y la rioja ¡Y saludos! ¡Saludos! Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó Desde el día Que te fuiste Allí supe que la despedida Son muy tristes Cambio, imagínate Que usted te llevará En su viaje Aquellas ilusiones Que de niños Nos juramos Todos los sentimientos Los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme Y me dijiste Yo te amo Desde entonces No supe Que sería De tu vida Desde entonces No supe Que algún día Regresaba Los amigos del pueblo Me gustaban Si volvían Llorando Ni la espalda Y no le supe Decir nada Hacer que regrese A mi pueblo Alguien me dijo Que ya te casaste Mírame y dime Si ya me olvidaste Me marcharé Con los ojos Aguado Después le pregunté A la luna Me dio las balas Intentó ocultarse Hasta la luna Sabes que me amaste Hasta la luna Sabes que me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña Soñar Que el mundo Yo Tú ya no puedes Volar contigo Aunque mi sueño Será contigo Música Es tan triste Tener que decirte Que me olvides Otro amor Ha llegado a mi vida Y yo te quiero Es muy tacto Y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán Mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierra En mis ojos Y entonaré por ti Mi canto triste En muchas noches Que llorará sin ti Cuando recuerde Que estoy solo Y al recordar Que duerme En los brazos De otro hombre Me pregunto Si aún reflejas Algo de mi vida En tu memoria Vive Que el amor Que el amor de tantos años Será un aján blanco Será un aján blanco Pues de tu vida Nunca supe nada Como pregunto Si aún te amo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mi sueño Será contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve, sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mi sueño Será contigo ¡Oh, oh, oh, oh! Ya ve Porque es un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que los curamos Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento La nueva Emoción Y que no se te olvide Mi amor Porque hace un año Que no hablamos Para romper Para romper Aquel adiós Que nos curamos Voy a pedirte De rodillas Que regrese Junto a mí Porque soy De ti Te quiero Como antes Mucho más Y que no se te olvide Mi amor Con mucho sentimiento Y que no se te olvide Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mi Porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Agradeciendo a nuestro comienzo para un amigo Fernando Ortiz Gracias, gracias, gracias ¿Por qué hoy me dices adiós si ayer me morías de amor? Yo sé que muy lejos no puedes ir Porque ya no puedes vivir sin mí Yo sé que muy pronto regresarás Tu piel y mis caricias se extrañarán Tal vez otra boca te besará Yo sé que jamás como yo lo harás Andate nomás, me voy a esperar mi amor Yo sé que vendrás buscando mi corazón Andate nomás, no te detendré Yo sé que vendrás en busca de mi querer Y ya verás corazón, ya verás Y ya verás corazón, ya verás Y ya verás corazón, ya verás Tal vez me amarás mucho más Porque ya sabrás mi amor igual Después de mi amor no hallará jamás Andate nomás, te voy a esperar mi amor Yo sé que vendrás buscando mi corazón Andate nomás, no te detendré Yo sé que vendrás en busca de mi querer Y ya verás, corazón, ya verás Andate nomás, te voy a esperar mi amor Yo sé que vendrás buscando mi corazón Andate nomás, no te detendré Yo sé que vendrás en busca de mi querer Andate nomás, no te detendré Yo sé que vendrás en busca de mi querer Ya verás, corazón, ya verás Corazón, ya verás Ah, 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 ah Música Fuerte que quiero La nueva Pasión, pasión Que no se te olvide mi amor Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu ganas Y a tu cobardía Hoy Solo me siente Como fantasía Te agradezco la lección Y ahora ve Recoge tu ropa Recoge tu ropa De piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel La que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pida Que no te pida Que me hablas Y si duermas Conmigo Ya no soy El mismo idiota Que he buscado abrigo Ahora solo Te me antojas Para placer y olvido Música Estamos aquí En la misma cama Gracias por venir Y calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Volver a verte Para comprobar Que ya no te amo Como lo hice un día Gracias a tu engaño Y a tu cobardía Hoy Solo me siente Como fantasía Te agradezco la lección Y ahora Vete Recoge tu ropa De pie Y se salte De mi cama Te llamo cuando Julio a mi piel Que tenga ganas De aprovechar Tu cuerpo Y satisfacerme No te sorprendas Que no te pidas Que no te pidas Que me abraces Y duermas Conmigo Ya no soy El mismo idiota Que he buscado abrigo Ahora Ahora solo te miento Para placer y olvido Que no te pidas 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 Gracias.